Hola a todos, soy vuestra comida favorita y ven acompañado de Dark Souls Y como recordaréis en el último episodio acabamos con Sith O Seth, el descamado Continuamos ahora a la zona hacia abajo Ya fuimos hacia arriba y ahora toca bajar un poco, como bien dijo el caballito de cebolla Ahora vamos a dejar de ir a por la bruja de Isalith La creadora de los demonios, del caos Antes de todo, aunque puede que lo haya hecho ya mal, no lo sé, lo descubriremos más adelante Le he ofrecido a esta señora 30 humanidades para así ir a abrir un pasadizo secreto de más adelante De mucho más adelante Mirad ahí al fondo por ejemplo también que no hay nada porque también se abrirá algo ahí Bueno, aparecerá alguien ahí en realidad De hecho, espérate, voy a comprobar No lo creo Pero Vale, pero se nota que hay un atajo porque si no no estaría ese camino ahí O un atajo o algo que va a aparecer en el futuro De hecho creo que lo dije también en su día cuando aparece por ahí Pero bueno, para entregar humanidades hay que cogerla a la humanidad y utilizarla Tenerla, tener 30 Y dárselas Hay que darle 30 Yo le he dado, yo le he dado 31, 32, no sé Y me ha dado, me ha otorgado el hechizo Me ha otorgado el hechizo Tormenta del caos Arte de las llamas del caos que engullero a la bruja de Isalith y a sus hijas Erige pilares de fuego del caos en la zona La bruja de Isalith en su avención sintiendo intento de copiar la llama original Que era la llama del caos Un retorcido lecho de vida Pues eso me ha dado Y ahora sí Tras haber hecho, digamos, alcanzado un rango alto en el pacto de la señorita Podemos proceder a salir y bajar a las ruinas de los demonios A la zona donde empezaron a... A aparecer los demonios Ah mira, también había una guerra aquí abajo Pero claro, como a esta no puedo teletransportarme Voy a descansar en esta Me he quitado el hueco Porque me tiene que agredir otro personajillo Más adelante ¿Recordáis? Estaba por aquí el... El descarga incesante De hecho, ahí al fondo lo podéis ver Que es aquello... Que es aquello... Un demonio de capra Un demonio de estos de Aries Me confundo Ay, que ya no es un jefe Que ahora es un enemigo corriente Corriente y moliente Bien, lo que hay que hacer aquí ya es avanzar por aquí Por la zona que se ha despejado Por aquí iríamos... Donde descarga incesante Vale, así que lo que hay que hacer es seguir bajando Míralos Vienen a por mí Que... Que adorables son cuando escupen gusanos La lava no te mata instantáneamente Te va metiendo quemadura Así que sin problema podéis entrar dentro de la... Dentro de la lava Pero allí al fondo Al parecer esta zona O se quedaron sin recursos Sin tiempo Sin yo que sé qué Pero no pudieron terminarla O la acabaron deprisa Más que nada porque... De hecho, ¿veis? Todos esos demonios de Tauro Si no me equivoco Todos están... Ahí apilados Están tal cual Ahí puestos todos juntos a la vez Y es como, tío Que parece que intentáis rellenar un... Que parece que intentáis rellenar un hueco Un hueco que no podéis Allá al fondo hay dos objetos Voy a intentar matar a uno A ver qué pasa En la... En el Loreplay por aquí no se avanza, ¿eh? Es que hay 40 Es que míralos Y de hecho veréis a razona Me da un montón de coraje Cuando el juego hace este tipo de cosas Ah, bueno, no son de Tauro exactamente ¿Cómo? Son demonios, sí ¿Me matará al final la tontería? Pues si se me mata No quiero ni imaginarme el de... El de Aries que está allí al fondo Ha muerto como un jefe, parece Es que allí hay dos objetos Y el chaval no hace tiro por allí Quiero decirme No vemos un camino... Ah, que le den, que le chupen Me comen los huevos esos objetos Mira Ah... ¡Tío! ¡Madre! No toquéis la lava, niños La lava mata No recordaba yo que hiciera tanto daño No lo sabía Hay un objeto ahí Y un buen demonio de Aries aquí protegiendo La entrada Ya digo, aquí ya demonios a saco Ya no es un jefe, obviamente El cabrón no se quema Si aparechó Le metió un buen tajo, eh De hecho lo ha matado de tres golpes No está mal ¿Veis? Tiene animación de muerte como un jefe Que desaparece así en plan súper mágico, místico Pues al parecer esta zona fue Una zona que dejaron Sin hacer O la acabaron simplemente a la ligera Esperaban a me echar algo guay Pero no Es que Darksul 3 también tiene Una o dos zonas así De estas en plan asquerosas Que son En plan Una zona súper grande Repletas de enemigos Por todos lados Enemigos que no son precisamente flojos Ahí está Kirk ¿Por dónde salió? ¿Por delante o por detrás? Ahí está Kirk, el caballero de las espinas Es la segunda vez Bueno, es la segunda o la primera Le pego una patada sin querer No penséis yo que Que yo lo he hecho a propósito Espada recta dentada Ya acabamos con él una vez ¿Verdad? Porque tenía su escudo Creo ¿Tiene yo un escudo dentado por ahí o algo? ¿O lo he soñado? ¿Lo he soñado? Qué fuerte Vale, lo que me ha dado es Su espada Espada recta dentada Armas predilectas del infame Espectro oscuro Kirk Conocido como caballero de las espinas Por las punzantes protuberancias de estas Esta aterradora espada Solo puede realizar ataques de corte Y provoca graves hemorragias Ahí ya tenemos como Cuatro demonios de Aries Cinco juntos Lo que delata el hecho de que Hay De que son un enemigo ahora normal Vale, me han mirado Pero se lo han pensado Se lo han pensado Compañero Compañero, me están mirando No llamo su atención Compañero Bien De cuatro porque le he pegado un Más flojo que fuerte A ver, ahora tú Bien No sé, prefiero pegar flojos que son más rápidos Que los fuertes son más coñazos ¿Eh? Mira, machete demoníaco El arma del Del hippie No, es uno más grande Está más para abajo Machete demoníaco Los demonios cabras Menores Usan estos espadones por pareja La hoja de hierro Colado Es curva La espada no está imbuida de magia Pero quienes poseen la fuerza para vendida Pueden usar su peso Para aplastar a los enemigos Sin misericordia A ver, creo que por No, lo que suena está debajo mía Si no me equivoco Oh, eso es otro dato interesante de ver ¿Veis eso de ahí? Que tiene como muchas patitas Que es como un 100 pies Eso de ahí es la mano De descarga incesante De hecho tiene ese objeto ahí En la puntita Para que cuando te acerques a cogerlo Veas esa cosa de ahí Además brilla más de la cuenta Está como Como que destaca Vale, estos van a venir los dos a la vez ¿No? O los tres Y es el Eso de ahí es el jefe de la zona El jefe tocho de la zona Bien Ahora lo vemos un poco más de cerca Bien Me da igual pillar, compañero Hablas con alguien aquí Le da igual pillar Mientras tenga frasco de estus Y el último No, los no humanos No parece que se los pueda hacer Ningún tipo de parry ¿Quién me habla? Nadie me habla Nadie se acuerda de mí Vamos a pillar los objetos Este Ah, no Que esto es caída Es debajo mía Vale Ahí debajo Hay un bichito Ese bichito Esa oruga de ahí Está grande Esa mierda corroe nuestra Corroe nuestra armadura Creo que era eso Que correa nuestra armadura ¿No? Un gusano que ocupe ácido Mejor matarlo con piromancias O arco Ah Vale No hay ningún objeto en la esquina Vale Oh Los demonios estos Mola Son feísimos No sé Hay unos cuantos por ahí abajo Pero tú Tú te acercas aquí Y vienes a pillar estos objetos Y ves esa cosa ir saliendo Y dices Dios ¿Qué coño es eso? Pues la mano de descarga incesante Que ha mutado ¡Uh! ¡Qué puto susto! Pero tío Cuéntate Un dragón Amorfo Espérate Vaya se que haya otro por aquí Enjondido Lo que sea en una esquina Pinta pasadizo Pero hay otro Creo que hay Ahí está Miradlo ¿Veis? Pero son estatuas Muere Madre Madre Me pongo el de El de Go Y lo reviento De un flechazo La revieso entero el cuerpo Tío Me cago en el sistema De inventario De este juego A ver Arco de asesinos de dragones Tengo flechada Tengo flechada Asesinos de dragones Ah Solo tengo una Ah Bueno Pero este es el de Este es el arco de Go ¿No? Claro Este es el de Go No Es este Bueno Arco largo Venga 28 Buena 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 No tienes hitbox en el ojo ¿Y las patucas en el cuerpecito? 28 28 28 28 28 La boca No Esto fuera Esto fuera Oh Es verdad Dejas para hacer una hoguera Ja 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 Y uno objeto Alma de venerable caballero El bicho de esos El escupe de ácido es muy puñetero al parecer Así que es mejor matarlo Matarlo con Con calma Vale La he encendido Pero no he descansado en ella Voy a descansar No da igual Cookers Para un demonio Demonio bola Que va a salir por aquí No sé dónde ha salido Ah vale Era Uno de ellos era una estatua Pero entonces ¿Y el que me ha atacado por derrago Cuando yo me ha sacado por el objeto? Ah Era este entonces ¿No? Mueren de tres golpes Me caga fuego Yo, yo Pórtate Antes de ir por el jefe Y aparte del buen demonio Mierda No he modificado A ver Le he quitado vida Bueno Uy Ay que hay otra oruga De estas feas ahí ¿Ves? 28 Ay Que me muero ¿En serio que no le hago ningún Daño más? Por darle en el ojete Porque no tiene ojo esta cosa Directamente A ver a la boca Los buenos dragones De este juego Que se matan a flechazo Te tienes que gastar Como 40 millones de flechas Su puta madre Haría un gameplay Solo de matarlo Solo de matar El primer dragón Que te encuentras En el Dazos 3 Y gameplay De dispararle 100 flechas al cuerpo 40 minutos ahí No sé Miyazaki En qué momento Pensó que Fue una mecánica Así Y era divertida 9 Maravilloso Hola Uh Estén brillan los ojos No No lo puedo hacer Backstab Cuidado Y vas a atacarme Tú a mí primero Cuidado Vale Aquí lo que hay que hacer También Es otra cosa Tenemos ese camino Por ahí Con ese demonio Allá al fondo Salen un par de gusanos Del techo Y hay un objeto Y ese objeto Al parecer No recuerdo cuál era Ah una ascua Lo que hay es una ascua Pero al parecer Para pillarla Al parecer Es mejor Como tirarse Es que pongo Tirarte por el lado izquierdo Ah que es un Demonio bola de estos Aquí no hay nadie más Esperándome Sospechoso Pero Ah bien Además vienen dos Muchas gracias Pobetones Son como Me parece a mí Son como dragones Que se han quedado En proceso de De eclosionar Con el huevo Y se han quedado así Ah vale Era por aquí Te tiras en plan por aquí Te ahorras ese demonio Corres a Yelf Pues vale Y ya está aquí Ah Se ha quedado ya En el proceso Eh Venga Bum He rodado mal Porque ese ataque Es muy lento En la boca Ah no sé Prefiero matarlo Son Son almas Sí 1200 almas No sé yo si compensa Lo que me consumen Estos bichos Entonces Lo que hace Es tirarse Como por aquí E ir corriendo Hacia allá al fondo Y pillar El El objeto que hay Que como digo Como ya he dicho Por suerte la tengo apuntado Es una ascoa Porque salen un par de gusanos Y aparte Tiene un demonio Aquí en el pasillito este Lo cual Es muy de gustar De pelear contra uno Aquí Bien 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 Le quedó un golpe Al bicho Ha sido porra Ahora tú dices Hostia Un pasillo de puta madre Allá al fondo Donde hay un cofre Guau Fuerte Tengo Ah La uña Se me engancha Con el pantalón Pero hay que correr O corres o te los cargas Hay dos Por ahí no hay nada Si te acercas por detrás Hacen esas cosas Y luego te escupen el ácido No he visto el daño que hace Que te golpeen con ácido Pero muy agradable No creo que sea Ah que son cuatro Me rodean Bien Arma rota Maravilloso Me parece una acción Maravillosa Arma en peligro Ahí tenéis Eso hace el ácido Claro Ahora que me acuerdo El tío recomendó Quitarse las cosas Sí Quiero recordar Que dijo Quitaos las cosas Creo que lo hizo Está a 64 Y si no me equivoco El set Estará igual No El set está bien Lo que está mal Es la espada El escudo Y la llama de piromancia Me ha roto Me ha roto las llamas de piromancia ¿Cómo se rompe eso? Ay No sé Venga total Vía la hoguera Tampoco me voy a morir Por Así subo el nivel Por si acaso Y me voy a hacer Dime que En esta llama Espero que haya teleport Porque como no hay Teletransporte En esta llama Me voy a enfadar muy mucho Además Esta hoguera no la descubres A menos que quieras cargarte al gusano Está puesta muy hija de puta Vale No Parroquia No sé exactamente Cómo se ordena esto Porque Por alfabético no Pero iré aquí Iré al santuario Pillaré los 20 estus Nos metemos por el jefe Y avanzamos un poquito más Más o menos espero Que sea otra vez Dos episodios Para matar al jefe de zona André André Me ha encontrado La armadura Ayúdame Te voy a tener que ayudar A otra persona Con esa ascua Que sí A reparar equipo Corro Corro Corrociendo Vaya puta mierda Voy a reparar esto también Por si acaso La llave de pirmancia Y el escudo de caballero Ah, porque El que yo tengo es de cristal Ese no se repara Y ahora En cuanto arma Sigue sin estar por aquí No, de hecho Ah, mira Sí, aquí está Ah, pero porque No tengo titanidad de demonios Y eso que tiene Una zona de demonios He hecho una zona De demonios Y no me ha A ver Sale ya algo por aquí Espada recta rota En espada recta rota Once Negativo Y esto es para Para desmejorar Eso lo hace Lo hace Go Tío, que coraje Porque significa Que he perdido He perdido esa oportunidad Ah, aquí también tengo Ah, no Aquí tengo 15 Pero siempre me gusta Tener 5 más Siempre me gusta Tener 20 Y ahora Vamos de vuelta Catacumba Catacumba Puede utilizar El chico de duque Tu madre lo gigante Ahora Catacumba No es el chico de duque Tu madre lo gigante Punto pintado Parroquia Profundidades Es que si está Tiene que estar cerca De la hija del caos Y no la veo ¿El abismo? No, el abismo es El abismo es lo de Es lo de los cuerdos reyes De hecho No se me tiene vel No me sale Tu puta madre Santuario de holacil Holacil Profundidades Tampoco era Profundidades ¿Cuál era? Yo estoy Ah, profundidades Era esto Negativo Mazmorra municipal Mazmorra municipal de holacil Mazmorra Su puta madre Hija del caos Es en frente De De la señorita Está de blanco A ver No está lejos En verdad Pero su puta madre De hecho Se ha aparecido aquí No, no ha aparecido Hay que matarlo Al revés Creo Ahora vuelvo Déjenme en paz Déjenme en paz Ahí tenemos un camino Por el jefe El sabio Del fuego demoníaco El mismo demonio Que hay en El mismo demonio De la parroquia De la parroquia No, del orba Del Del asilo Este demonio Fue el primer demonio Fue el primer demonio Que surgió En teoría Me cayó El sabio De fuego Es simplemente El mismo Pero Tío No me da tiempo A esquivarle Esa ataque Me hace No hace falta Que me curase Pero Prefiero Y sobre seguro Va como el perro Se echa para atrás Venga ya Se llama Desaplosio Tiene físicas De rebote En la barriga El caminito Que estaba Allaito Suya Antes de entrar Es el camino Por el que vamos Ahí después No es el camino Que toque ahora Lo siguiente Después de matar Este es Ir a por otro jefe ¿Cómo? Uh Del tiro Ahí está No me huele A mí A mí no me huele Y desaparece Humanidad Y el catalizador De demonio Es para mis armas Por supuesto Catalizador No Aquí Catalizador de demonio Creado por De rocas fundidas De ishaliz Puede usarse Como arma de fuego El sabio Demonio Demonio original Y último maestro De las artes Del fuego Originales Antes de que La bruja De ishaliz Fuese tragada Por caos Creando la piromancia Volvemos al principio Y vamos a tirar Más adelante Para abrir Un atajo En teoría Seguimos adelante Para activar El atajo Vale Asumo que el atajo Se verá Eso espero Tenemos demonios De estos Demonios Demonios Bolas Qué fácil Me ha dado Muy pocas almas Eso sí De hecho No me ha dado Ni siquiera Un alma de jefe Creo que es Hacia arriba No hacia abajo Vale Creo que es Hacia abajo Pero voy a subir Igualmente A ver Qué es lo que había Por aquí arriba Porque yo estoy Para acordarme Bien Calla No me dan nada Suena por aquí Gruñidos Gruñidos Me da a mí Que estáis todos Muy vivos Todos los Que hay aquí Metidos Tío Un golpe Ahí Alma de valiente Caballero Y ahí hay otro Se tiene toda la pinta De levantarse Se está flotando Eso falso Pues no ¿Dónde llevaba esto? Ah Atajo Ah Pero este atajo ¿Dónde lleva? A los dominios Ah En serio Si esto estaba Aquí arriba Si esta mierda Estaba aquí arriba ¿Qué me comentas? ¿Qué me comentas? Chaval O sea Como me vine yo para abajo Pues esta cosa Está abajo conmigo ¿No? Su puta madre Vale Entonces tenemos una escalinata Por un lado Esta escalinata Que no lleva nada Esta escalinata Que lleva tampoco nada Mierda 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 Puta vida ¿Baja solo? Uf Me he jodido el atajo Soy muy fan de ello Ah y aquí volvemos Al principio ¿No? Sí ¿Dónde el demonio? Míralo Vaya atajo De puta madre Ya pues ya tenemos El atajo hecho De hecho lo tenemos Hasta arriba Aunque lo suyo Sería pillar Entonces era lo suyo Pillar la hoguera De la hija del caos Y ahora sí Hay que bajar De hecho estoy hasta Estoy en Hay que venir en En Coño en revivido En humano Anulando el hueco ¿Por qué? Supongo que no me puedo De transportar Otras hogueras Porque son como Estas son como Que eras intermediarias O hogueras pequeñas Y las otras son como Las hogueras originales Asumo que es donde Quiere llegar el juego ¿Vale? ¿Qué juego nos está diciendo Que podemos caminar Por esta especie de raíces? Esto ya es un indicio Porque más adelante También hay que utilizar Estas mierdas Para caminar Ahí debajo hay un objeto Y si queremos Y si queremos pillarlo Vamos a perder Un buen cachito de vida Después Para bajar de ahí Porque de forma Intermedia no hay otra cosa ¿No? No Pues como soy un ansia Lo voy a pillar Ahí estamos Y ahora hay que tirarse Por algún lugar Muy concreto Creo Para no reventarse Las piernas O reventarse Las piernas Directamente Y Ir a chuparla Que tendría que caer Ahí en la raíz Yep No he muerto Bien Y como veis del tirón Otro jefe Con una señal de invocación Querido invocador Podemos invocar a alguien ¿A quién? Ahora veréis Ahora veréis Aquí no había nada, ¿no? De hecho no me deja pasar De esa raíz Nada Negativo Y nos va a venir bien Porque es un bicho Un poco puñetero Más que nada por la zona Donde hay que pelear contra él Y nos va a venir De puta madre Y nuestro amigo es Nada más Y nada menos ¡Ay! Coño Más fastidio del momento ¿Qué es Soler? A por ello es Soler El siguiente enemigo El jefe de Soler El jefe de Soler En realidad es la Bruja de Isaliz No es el bicho este Pero ese horror ¿A qué hemos visto? Acte básicamente Al cien pies ¡Ay! De que Soler No te quedes atascado En la raíz Ahora veréis Porque es muy puñetero Pegar contra él Porque tenemos un espacio Muy pequeño A mi A mi ¡Suscríbete! Tenéis la mano de Manus mutada en un cien pies Tenemos que hacer que se acerque Obviamente, tocando la lava, sufrimos daño Vaya ¡Y me da! Tío, acércate Dios, me ha quitado las caminas del escudo No le he dado O sí, le he rozado nada más Vale, ahora sí le he dado Ah, bien No sabía yo que pudiera agarrarme Me come Me está comiendo con las costillas Si os dais cuenta Ah, vale Le he cortado el brazo largo Eh, anillo calcinado a la raja Lo que esa mierda hace Es que seas inmune Bueno, inmune Decía menos daño por el fuego Soler, cabronazo No te metas ahí Pues como tú te mueras La jodemos Soler, cabronazo Ven para acá ¿Será, cabrón? O lo matas tú O te mueres Es una de dos Vamos a poner no Reduce el daño por lava A ver, ahora Vale Coño que si lo reduce Ah, ya está muerto Y tan que lo reduce Comparado con el daño que recibí antes Y Soler vive Bien Humanidad Hueso del regreso Uy, medalla solar Maravilloso Y 40.000 almas Ah Creo que el anillo se pillaba en otra zona Que yo me he saltado, ¿verdad? Vale Ahora sería volver atrás Al parecer ahora no sería avanzar por aquí Aunque por aquí hay otra cosa En teoría Pero tengo a punto de que volvamos atrás Así que voy a Voy a hacerme cazo a mí mismo Y a mis apuntes de mierda Para volver atrás Doble jefe en un episodio Estas cosas no pasan No pasan en cada episodio Ahora lo que vamos a hacer Es coger el camino Que estaba al lado de la entrada Tampoco me hace falta descansar Pero voy a hacerlo para subir de nivel Simplemente La lava al principio Vamos, me quitaba un Me quitaba dos segmentos De la barra de vida Ahora no me quita Ni la primera rayita Cada segundo Y diréis ¿Por qué vas a volver por aquí? Porque aquí Al haberle dado las 30 humanidades Ahora sería el momento De darle las humanidades A la dama blanca A Quillan O Quillan No, Quillan Quillan Era la jefa Estamos ¿Estamos más arriba? No, estamos en una raza diferente Vale Pero entonces Sería Oh Vale, yo hay un objeto Obviamente Quiero pillar Arma de valiente Caballero Y ahora aquí sería Donde continuaría La historia de Soler La estaríamos continuando Por aquí abajo Porque Soler Ya viste Que estaba buscando su sol Que su sol Puede que no represente Al sol en sí Sino a Una metáfora de De encontrar Su camino del ninja 40.000 almas llevo encima Me siento mal Creo que esta era la caída Que pillo el objeto Y me mato O no Creo que llego ahí perfectamente Sí, sí Matadme Por favor Pues como digo Matáis al jefe Y ahora tendréis que ir atrás Si no tenéis las humanidades Ahora es el momento Ahora es el momento De dropeárselas Ir a Quillan Y dárselas Darle las renta humanidades Porque con ella Ay Dios Mi caco Mueren Es que no he visto Si aquí en frente había algo Y la tía Al darle las renta humanidades Lo que va a hacer Es desbloquear Un atajo Que eso No sé quién coño Lo adivinó Obviamente Utilizando guía oficial O lo que sea Bendita la guía Un atajo Que Que nos permitirá Continuar la historia de sol Porque si no No podríamos continuarla Si no tenemos ese atajo Que es aquel De allí delante En principio Que supongo Que ahora en cuanto me acerque Se abrirá O habrá que pulsar X Para abrir O algo Supongo Iron No Muere árbol Miren que consiste esto Ahora aquí abajo Vamos a encontrar A unos bichitos Que ocurre Si Si encontramos A estas Quiraturitas Mira estos bichos Son Son como Son como del Metroid No recuerdo el nombre Las esquirlas De oscuridad Era Tenemos estos bichitos Hay uno de ellos Que tiene los ojos rojos Pero de estos no son Están tras abrir la puerta Ninguno me ha tirado nada Ah Hostia ¿Si? Ah no Medalla de luz solar Mmm Dropear medallas de luz solar Vaya Ahora toco Y como le he dado A la moneda Deja a Aquila Me abre la puerta Y tenemos Más de estas criaturas ¿Qué ocurre? Que una de ellas Tiene los ojos rojos A ver si No me atacan Están ahí Mira aquella Es aquella No Creo que era esta Si Era esa Vaya Total Que tienen los ojos rojos Si no lo matamos Esto ya no me acuerdo Porque Esto es un atajo Bastante Concreto Que encontrar Vale Se me ha tirado nada Vamos a pillar El objeto A ver si es el objeto Este el que tiene que darme Ahí está Gusano de luz Solar A ver No sé si Si al abrir ese atajo Allí hay un demonio De ti Eh Eh ¿Dónde iba? Chavalote Y salid perdidas Welcome A ver Aquí será donde acabaría La historia de Soler A menos que matásemos Al bicho ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Que si no matamos al bicho Y abrimos la puerta Asumo que Soler Viene aquí Y es Digamos Son como Digamos que se infectaría Y se volvería loco Con el Con lo que acabamos de pillar Eso que acabamos de pillar Era un casco Y él entonces Digamos que le entendería Eso como su luz Aunque en realidad Es como que se ha convertido En un hueco simplemente Y mataríamos a Soler aquí Si no abrimos la puerta No sé qué ocurriría Con la historia de Soler Quizás moriría aquí Pero nunca lo sabríamos Y si venimos aquí Y matamos a la criatura Podríamos pillar su casco Salvar a Soler Y él a Soler Nos ayudaría Contra el jefe final El jefe final Ya debería saber Más que le sobra Que Gwyn El dios de la luz solar Cuyo hijo se perdió En las anales de la historia Y casualmente La El hecho de que De que Soler Te ayude contra el jefe final Da más indicios A que coño Sí que sea este su hijo Pero luego vamos en Dark Souls 3 Que no es así Despreciable parásito Que habita Es un parásito Que habita ni salís perdidos Es totalmente inmóvil Pero está vivo Si se lleva a la cabeza De mana una luz cecadora Motivo por el que Se le llama gusano Gusano de la luz Solar ¿Veis? Y veníamos a Soler Con esto Pero transformado en hueco Y tendríamos que matarle Porque nos atacaría Y ahora aquí al fondo Tenemos Al demonio de Titanita Más poderoso del juego En principio Al super demonio De Titanita Me va a reventar La cabeza Estoy Absolutamente Seguro de ello Así que me voy a quitar Esto por un momento No te Oh no me queda Niño de sacrificio Ah si me queda uno Ahí tenemos Y tenemos Y salís perdida Una zona llena de lava Con partes inferiores De dragones Lleno Vale por ser lo ninguno Pero está Puto repleto Ahí la cuestión De que No se le han currado Esta zona Simplemente Es que me recuerda Al pantano de farro Del 3 Y me da sida Por eso digo Que me da mucho coraje Que hagan zonas así Super grandes Donde camines lento O te hagas daño Como el pantano de farro Haya muchos enemigos Y especialmente Poderosos Porque Son patos de dragón Son poderosos Si o si ¿Veis? Porque digo Que es el más poderoso Porque te revienta En verdad Me lo estoy cargando bien Uff Me lo he cargado bien Me lo he cargado bien Mira por aquí Creía que iba a matarme Aquí está Titanitas de demonio Dos Me hacen falta cuarro Dos más Vale ¿Yo por dónde vine? Yo vine por allí ¿No? Si Tienes vista De que yo vine por allí Errar Pues eso Tenemos una zona con lava Donde vas recibiendo daño Por segundo Y aparte está repleta De patas de dragón Por todos lados Es como decir Hay que rellenar Esta zona ¿Qué hacemos? Tú pon patas de dragón Que cuesta la vida De matarla La gente va a decir Seguro que hay algo Por aquí Y se van a partir La vida por intentar Encontrar lo que sea ¿Un dragón bola? Si hay uno allí Y ahí hay otro ¿Eso es un atajo? Ojalá Ojalá que se lo fuera Nada ahí Nada ahí Vale Mmm Ha pasado por el suelo De donde encontramos así Me ha Ha pasado por donde El suelo tiene que caerse Ups ¿Y eso dónde es? Ahora hay que continuar Ya hemos terminado Bueno, terminado En esta parte Digamos que sí Que ya hemos terminado La historia de Se podría decir Que ya hemos terminado La historia de De soler Hasta el final Del juego ya Lo que pasa Lo que pasa es que Creo que había que Había que seguir Por arriba Creo Me da a mí Sí Ahora habría que volver Para atrás Lo cual En verdad Ya tengo que Acabar el episodio Sí Voy a volver para atrás Y voy a encontrar el camino Para avanzar Con las historias de Sigmey Porque voy a tener que ver Seguramente el vídeo Porque dónde era el camino Para saber si dar la vuelta Aquí o no Así que Nos vemos en el siguiente episodio Donde acabamos Con la bruja Deis salir Y estaremos prácticamente Cerca Ya del final Unos dos episodios Diría yo Tres como mucho Ahora viene un camión De estos Así que Perdón ese milisegundo Nos vemos En el siguiente episodio De Dark Souls Que está a punto De acabar el puto viaje Adiós